El 2016 se inició con el regreso de Luis Suárez a la selección nacional. Así, cuando se retomó la eliminatoria rumbo a Rusia, el delantero volvió a ponerse la celeste luego de una larga sanción impuesta por FIFA en la Copa del Mundo del 2014. Brasil apareció como primer rival en el camino y en Recife, Uruguay logró conseguir un valioso empate en marco de un encuentro que había comenzado de manera ciertamente compleja para los celestes. Pocos días después, en Montevideo, Uruguay iba a ganarle a Perú por 1-0 con un gol convertido por Edinson Cavani, lo que aseguró la permanencia de la selección en la parte más alta de la tabla de posiciones de la eliminatoria. Ya para el mes de junio, la selección viajó hacia Estados Unidos para participar de la edición centenario de la Copa América, pero Uruguay no iba a conseguir avanzar de la fase de grupos. El debut se dio en Phoenix y fue derrota ante un México que se impuso por tres tantos contra uno. Y cuando la recuperación debía llegar para el segundo partido, Venezuela terminó de darle el último golpe a los dirigidos por Tavares, que cayeron por 1-0 en ese encuentro, quedando eliminados y ya sin chances de avanzar en la Copa. La despedida se dio en San Francisco. Allí Uruguay consiguió ante Jamaica su única victoria en el certamen que terminaría ganando Chile. Fue por 3-0, marcándose el prematuro adiós a la competición que de carácter extraordinario habían organizado de manera conjunta con Mebol y con Cacaf. La eliminatoria se reanudó en septiembre con el partido ante Argentina en la provincia de Mendoza. Messi marcó el único gol del partido en un encuentro que dejó sabor amargo entre los uruguayos que ni siquiera pudieron aprovechar la supremacía numérica generada tras la expulsión de Paulo Dybala. Aún así, la recuperación no tardó en llegar. Pocos días más tarde, Montevideo Uruguay se despachó con una goleada ante Paraguay. Dos goles de Cavani, uno de Suárez y otro de Cristian Rodríguez, sellaron la victoria celeste por 4-0 que reafirmaba lo inexpugnable que resultaba el estadio centenario para esta selección. En el mes de octubre se dio el triunfo por 3-0 ante Venezuela en Montevideo y poco después, en el calor sofocante de Barranquilla, Uruguay consiguió un valioso punto tras empatar 2-2 con Colombia. El año se cerró en noviembre, con la victoria por 2-1 ante Ecuador y la derrota poco después en Santiago ante Chile. 2016 se va con Uruguay acumulando 23 puntos en la tabla de la eliminatoria, siendo el único escolta del líder Brasil. El 2017 enfrentará a la selección a sus seis últimos partidos camino a Rusia y será, precisamente, el año en que Uruguay deberá sellar su pasaporte hacia la próxima Copa del Mundo. Gracias por ver el video.